Punto del penal, viene Vizcarrondo, llegaba Vizcarrondo, bravo... ¡Gol! El de Venezuela, a los 35 sí, a los 35 lo hizo Sinchero, Venezuela 2, Chile 1 Cuidado por la pelota parada Y la pelota aquí está El karma de Chile, en un momento en el cual dominaba ampliamente a su rival Otra vez la pegada de Zurda de Arango Un desvío leve en el camino, bravo que no puede contener Error del arguero chileno, estaba tapado, es cierto, Sinchero puntió Y marcó su segundo gol con la camiseta Vinotito en 29 partidos Cuando no salía...